En este momento yo tengo esta que está acá, pueden utilizar también cualquier pega que tengan ustedes en uso dentro de su hogar. Luego vamos a recortar un círculo mediano, como lo tenemos acá, y le vamos a hacer con un marcador dos orificios, dos rayitas, que van a simular la trompa del cochino. Igualmente le colocamos la pega y lo ubicamos acá. En esta oportunidad nosotros podemos ir diciéndole a la niña y al niño que nos vayan pasando las partes de la cara del cochino. Tenemos lo que es la boca, que está aquí abajo, del cochino, y también lo podemos invitar a que sea la niña y el niño que coloque la pega para luego colocarla en el CD. Y de esta forma vamos a ir armando. Podemos también recortar dos formas que sean iguales, que simulen las orejas del cochino. Y ustedes en casa, ya los trajes recortados, lo recortan. Recuerden que esta es la creatividad de la familia. Todos nos podemos apoyar, todos podemos participar, unos van recortando, otros vamos ayudando a la niña y al niño a que lo realice. Luego que ya lo tenemos armado, colocando todas las partes que nosotros consideramos que tiene un cochino, lo vamos a colocar en un ladito, aquí, porque esto fue el ejemplo, para que ustedes vean cómo se realiza. Y de esta forma vamos a obtener un cochino, nosotros le podemos colocar una varita que la podemos realizar con cartón. Un cartón que tengamos en casa, recortamos un palito con el cartón y se lo vamos a pegar por la parte de atrás del cirio. Y de esta forma obtenemos un animalito que nos va a servir para jugar y trabajar con nuestras niñas y nuestros niños. En esta oportunidad les voy a mostrar varios ejemplos. Acá tenemos una vaca, que ustedes pueden observar aquí, esto queda a creatividad en casa. Esto es hecho con hojas reciclables, con cartón, con recortes de revista, con los recortes de los empaches de los alimentos. También podemos utilizar, recuerden que en casa todo lo podemos utilizar como material de provecho. Acá tenemos un conejo y también les traje de ejemplo un gato. Aquí tenemos un gato. Luego que ya tengamos realizado uno o dos, dependiendo de cuántos animales ustedes puedan realizar en casa, vamos a invitar a la niña y al niño a manipular el animal, que lo damos para que el niño lo vea y lo vamos a invitar a realizar el sonido que hace el animal, que se llama el sonido onomatopérico. Y en este momento nosotros invitamos a la niña y al niño y le preguntamos, ¿cómo hace el cochino? Si la niña y al niño ya tienen la experiencia de haber escuchado, visto un video o en su ambiente, recuerden que cada estado, pues hay una diversidad, hay niños que tienen la oportunidad de tener un perro, de tener un gato, pero hay otros niños y otras niñas que en diferentes territorios a nivel nacional tienen la oportunidad de ver un cochino, de tener un cochino cerca, en casa, en el patio, al vecino, de ver una vaca. Entonces, la realidad del conocimiento de los diversos animales es dependiendo de dónde vive el niño y con cuál animal ha tenido ese contacto. Sin embargo, a través de videos también ellos empiezan a conocer y en casa le colocamos muchas veces videos, le mostramos imágenes y las niñas y los niños, aunque no lo han visto en la realidad, ya conocen cómo hacen cochino. Y allí nosotros le decimos, el cochino hace, oin, oin. Y luego le podemos mostrar el gato. El gato es un animal muy conocido por nuestras niñas y nuestros niños. Y ellos muchas veces cuando lo ven dicen, miau, el miau, miau, en la etapa maternal. Acá nosotros vamos a decirle a la niña y al niño, miau, miau, hace el gato. Pero el animal se llama gato, miau, miau, es el sonido que el gato hace. Y así de esta forma comenzamos a jugar con ellos y le podemos invitar a cantar una canción de algunos de los animales. Por ejemplo, la vaca Lola es una canción muy conocida por nuestras niñas y nuestros niños en su simoncito y en casa. Y lo podemos invitar. Vamos a cantar la vaca Lola. Y allí comenzamos y lo acompañamos. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muuu. Ahí dejamos que el niño y la niña sean quienes pues emitan el sonido onomatoférico que hace la vaca. Y así volvemos a cantar, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muuu. Dejamos que la niña y el niño emita. Y así podemos pues invitarlos a realizar los sonidos de los diferentes animales que tengamos allí realizados con los cd. Aquí los niños también pueden hacer los movimientos. Por ejemplo, el conejo, le podemos decir, ¿y cómo hace el conejo? ¿Qué hace el conejo? Salta. Y de esta forma pues el niño puede saltar como salta el conejo y nosotros también acompañarlo en ese momento. También pues hoy vamos a realizar otra actividad con material de provecho para trabajarlo en la etapa maternal y en la etapa preescolar. Pero en esta oportunidad les voy a presentar un ejemplo. Es una caja. Esta caja va a ser una caja para realizar encajes con figuras. En esta oportunidad es una caja de zapatos que la tapa, este es el ejemplo que yo tengo acá. Si ustedes tienen en casa una tapa que está despegada totalmente, le colocan tape para que pueda hacer el movimiento de abrir y se va. Una vez que tengamos la tapa, nosotros a la hoja le vamos a realizar unas figuras. Ahí lo podemos realizar con una regla y hacemos un cuadrado, un triángulo y un círculo. Si es para la etapa maternal, si es para la etapa preescolar, podemos ir agregando figuras en casa para así colocar complejidad al juego. En este ejemplo tenemos un triángulo de color amarillo, un círculo de color azul y un cuadrado de color rojo. Asimismo, esas figuras que nosotros vamos a hacer los cortes, ya sea con tijeras o con un material que utilicen para cortar, pueden ser también un exacto, lo vamos a sacar la figura triángulo, la figura círculo y la figura cuadrado. Nosotros podemos cortar varias figuras, cuatro, tres, seis, nueve, dos o tres de cada figura. Tres triángulos, tres círculos, tres cuadrados y así invitar a la niña y el niño a que realice el juego de encajar. Y ahí lo invitamos para que ellos busquen dónde el cuadrado encaja. Cuando el niño lo descubre, pues ahí comienza a realizar el juego del encaje. Este recurso didáctico es muy útil y de gran agrado para nuestras niñas y nuestros niños, porque si ellos ven que no le entra por este lado, siempre van a ir intentando y reorientando otra vez para lograr encajar en el lugar donde va, la figura donde está. De esta manera, pues nosotros en el hogar, como podemos observar, podemos aprovechar todos los materiales que tenemos. En esta oportunidad, pues esta caja siempre debe estar bien selladita para que no se vaya a salir la figura en el momento de que el niño trate de él mismo sacarla de la caja. Aquí es importante que la niña y el niño tengan seguridad en el juego didáctico y ellos mismos botan su mano y puedan ir sacando la figura que corresponde dentro de la caja. De esta manera, pues es un juego que los niños y las niñas deben estar realizando durante el momento que ellos se deseen. Es importante respetar este deseo y este interés de la niña y de niños de jugar. Nosotros tenemos que, siempre que vamos a realizar una actividad, preparar el ambiente, poner un ambiente cómodo, y una vez que el niño y la niña ya no desean o ya quieren irse a otro lugar, nosotros respetamos ese momento. Recuerden que el ritmo de las actividades varían entre la niña y el niño dependiendo de su edad, ya sea de la etapa nacional o de la etapa preescolar. En este momento también vamos a invitar a la niña y el niño de la etapa preescolar con cartones, con fotos familiares, miren que podemos buscar en casa donde nosotros tengamos a las familias, a las tías, a las primas, y aquí podemos observar a una abuela con su nieta, y acá nosotros le vamos a invitar a realizar una tarjeta para dedicársela a la figura materna que tengan en el lugar, sea la abuela, la tía, la mamá, esa madrina, ¿verdad? Muchas veces tienen a una vecina muy querida que está atento, que los apoya, que la llaman tía, que la llaman prima, madrina, también ellos van a decidir, nosotros le vamos a preguntar a quién deseas hacerle una tarjeta para regalar, y ellos van a elegir, van a decir a mi mamá, a mi abuela, a mi prima, a mi hermana, si tienen hermanas en su lugar, ellos van a decir a quién se la van a realizar. Allí, pues, yo le traje, aquí le traigo un ejemplo donde se ven una foto familiar y la van a colocar dentro de un corazón y la pueden pegar en la tarjeta. Colocamos con pega y colocamos el corazón dentro de la tarjeta. Luego, como estamos en la etapa preescolar, nosotros podemos invitar a la niña y al niño a escribir una frase de amor que ellos gusten. Allí nosotros lo podemos orientar, le damos a facilitar un lápiz para que el niño y la niña pueda escribir dentro de la tarjeta una frase de amor que él quiera decir, te quiero, te amo, te quiero mucho, eres mi persona preferida. Allí ellos van a decir una frase y nosotros lo vamos a ayudar a escribir esa frase para que ellos puedan, pues, copiar, reproducir y colocar dentro de la tarjeta. También recuerden que los CD también nos pueden servir de portarretratos. Colocamos la foto de la niña o el niño. Aquí otros integrantes de la familia tienen que colaborar. Ese papá, ese tío, esa prima van a colaborar para buscar los materiales y ayudar al niño y a la niña a elaborar ese portarretrato, esa tarjeta o lo que la niña y el niño quieran realizar para hacer ese regalo a la figura materna dentro del hogar. Aprovechando, pues, que esta semana, pues, van a estar allí celebrando, compartiendo en familia ese día que en los hogares siempre acostumbramos a compartir con esa figura materna. Es importante recordarles el uso de la carpeta. Nuevamente, les presento una carpeta donde ustedes van a ir colocando dentro de la misma las actividades que realizan con nuestras niñas y nuestros niños. Recordando también que esta actividad hoy de provecho, productiva, nosotros estamos fortaleciendo a nuestras niñas y nuestros niños, esa creatividad, estamos comentando la imaginación en las niñas y en los niños, la utilización del lenguaje que es muy importante para comunicarnos con otras y otros. Y de esta manera, pues, les recuerdo que debemos estar en esas medidas preventivas, respetando la cuarentena y saliendo de casa solo cuando sea de estricta necesidad. Recuerden lavarse las manos durante todo el día, en el momento que sea necesario dentro del hogar, por 20 segundos con agua y jabón. Así mismo, el uso del tapabocas, si van a salir de casa. De esta forma, pues, me despido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo y que Dios les bendiga. Para la elaboración de los mismos. Para los niños de cuarto, quinto y sexto grado, vamos a hablar ahora sobre los beneficios del títere. La creatividad. La creatividad, el títere nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad, porque por aquí tenemos un ejemplo donde el niño utilizó su imaginación y su creatividad para poder elaborar su títere con los materiales que tenía en casa. Le sacó provecho, le fue colocando diferentes elementos, un lacito de reprendera de su mamá, una tela vieja. Incluso, hasta esto lo pudo haber obtenido de algo que iba a votar en su hogar. Y miren, algo tan provechoso que pudo sacar. La imaginación. La imaginación, porque a través del relato de la historia, ellos utilizan su imaginación, se imaginan el escenario donde puede estar, el desenlace de la historia e incluso el fin de la misma. Atención y concentración. Cuando los niños están prestando atención a la historia que le estamos narrando, ellos se concentran. Se concentran y prestan atención para poder seguir la secuencia y poder llegar hasta el final. Otro beneficio es el aprendizaje. El títere es una herramienta muy, muy, muy importante para generar cualquier tipo de aprendizaje que queramos en los niños. Alguna lección, alguna clase. El títere también promueve la lectura, porque no es lo mismo leer un cuento donde el niño pueda observar únicamente letras o algunos dibujos ilustrados sencillos a presentarle algo más palpable que ellos puedan observar, que ellos puedan tocar y que atraiga su atención. Además, podemos promover en ellos la elaboración de un títere a través de un cuento de su preferencia y de esta manera utilizamos esta herramienta tan importante para que ellos aprendan cualquier tipo de historia, de lección o de temas de gran importancia para su desarrollo y su crecimiento o su aprendizaje cotidiano. Vamos a proponer ahora algunas actividades para los niños de cuarto, quinto y sexto grado relacionados con el tema de hoy. Ubica en los libros de la colección Bicentenario algún cuento de tu preferencia. Selecciona uno de sus personajes principales y elabora un títere con material reusable. Con el títere que realizaste, realiza una representación del cuento a tu familia. Aquí lo hicimos con este títere. Este es un cuento que de repente el niño tenía en su casa. En este caso, nosotros los niños en el hogar van a utilizar la herramienta de la colección Bicentenario que la tienen a la mano o la pueden obtener también en la página web del ministerio. Recuerden que todas las actividades van a estar allí en el link de cada familia en la escuela. Pueden obtener cualquier bibliografía, incluso hasta de la revista Tricolor para sacarle provecho y aprender de una forma divertida. Recuerden siempre leer, incentivar la lectura. El títere también ayuda al desarrollo del vocabulario y utilizar esta herramienta tan provechosa para divertirse en el lugar donde todos podemos cambiar el tono de voz, utilizar la imaginación, entre otros elementos para aprender en familia.